Bueno mi gente, este 6 de noviembre, vota íntegro bajo la palma, todos con Luis Fortuño pa'l 2012, y dile no a la colonia y siga la estadidad, queremos 4 años más, ¿con quién? El líder, Luis Fortuño, con Luis Fortuño. 4 años más comprobados que son de progreso, Luis Fortuño, se cumplió el compromiso por eso está de regreso, Luis Fortuño, impulso a economía, salud, bienestar y vivienda, Luis Fortuño. Para este ciclo, buen líder, yo espero que así tú lo entiendas. Ay, eh, tú sabes, 6 de noviembre, eh, 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 vamos a votar por Luis Fortuño otra vez, eh, eh, ay, eh, 6 de noviembre, eh, 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 vamos a votar por Luis Fortuño otra vez, eh, eh. La de salgan a votar así, digo yo, no te quedes en tu casa, no, no, que no, tu voto puede darle el valor a tu voz, y con Luis Fortuño el cambio es veloz. El 6 de noviembre no hay más que hablar, uneta al equipo que va a ganar, aunque se había perdido ya se recató, y dar marcha atrás, no, no, que no. Ay, eh, tú sabes, 6 de noviembre, eh, 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 vamos a votar por Luis Fortuño otra vez, eh, 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 6 de noviembre, eh, 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 vamos a votar por Luis Fortuño otra vez, eh, 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 eh. Cuatro años más comprobados que son de progreso, Luis Fortuño, se cumplió el compromiso, por eso está de regreso, Luis Fortuño, impulso economía, salud, bienestar y vivienda, Luis Fortuño, para este ciclo del líder Y espero que así tú no entiendas Se ve el desarrollo, escuela del siglo XXI Y tiene mi apoyo, tus valores cuentan La calidad de vida mejora, la gente comenta Y la economía, solidario Y justo le dicen, señor, empatía Es el Luis Fortuño, es nuestro líder Para el 2012, Luis Fortuño Ay, eh, tú sabes, 6 de noviembre Es que, eh, eh, eh Vamos a votar por Luis Fortuño Otra vez, eh, eh Ay, eh, 6 de noviembre Es que, eh, eh, eh Vamos a votar por Luis Fortuño Otra vez, eh, eh Bueno, mi gente, este 6 de noviembre Todos tenemos un compromiso Salir a votar por Luis Fortuño Vota íntegro bajo la palma O sea, el pueblo Quiere cuatro años más Un buen gobierno para todos Impulso la economía, impulso la vivienda Las escuelas del siglo XXI Tus valores cuentan, mi gente El plan de salud, un alivio Tu bolsillo y quema No a la colonia Y si a la estadidad, ok Con Luis Fortuño Cuatro años más comprobados Que son de progreso Luis Fortuño Se cumplió el compromiso Por eso está de regreso Luis Fortuño Impulso, economía, salud, bienestar y vivienda Con Luis Fortuño Para este siglo, buen líder Te espero que así tú lo entiendas Con Luis Fortuño ¡Gracias!